Hola, 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 hola. Bienvenidos a Pedalear de Argentina para el Mundo. Mi nombre es Gael Desgallar y vamos a estar hablando de nuestra pasión, de tu pasión. El mundo de las bicicletas. Muy felices de estar en América TV haciendo este programa. Primera vez en la historia de la televisión abierta que le cene el espacio y el lugar a los ciclistas. Pero si no te gustan las bicis, la idea es que puedas sumarte a la movilidad sustentable, a la máquina, a la felicidad, a que hagas ese primer pedaleo. Es un viaje de ida y no retrocedes nunca más. Agradecemos a Nodari Cycles que nos dé esta maravillosa bicicletería para que podamos hacer nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? DuckTrain. Unas bicicletas que llevan mercadería. Las bicis Harley. Además, viajaremos a Ámsterdam y a México para conocer unas bicicletas de renta con pedal asistido. Todo esto y mucho más a partir de este momento. Pero ahora vamos a presentarles a Gabriela Sabatini. Casi no necesita presentación. Podríamos decir que es una de las mejores jugadoras de tenis del mundo y es argentina. Pero además, una apasionada de las bicicletas. Gaby, primero te quería agradecer por lo que hiciste como tenista, por el tenis argentino y después también lo que haces ahora como embajadora, como nos representás muy bien en todo el mundo, con una imagen intachable. Así que agradecerte y muchas gracias por regalarme estos minutos para mí. No, yo estoy recagado, no sabés cómo me tiembla la mano. Escuchame, Gaby. Ayer publiqué una foto con vos con 20 años de diferencia. Yo me acordaba de esa foto. ¿Vos cuánto tenías? Y yo habré tenido 11 años. Y la gente quiere saber cuál es el secreto para estar siempre igual. No, no. ¿Vos decís que es para el tenis? Total, no te estresás para nada. No, pero le metes bicicleta, ¿no? Tengo buena genética, empecemos por ahí, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Y después, como muy sano, con todos estos años aprendí a comer, alimentarme, digamos, que es lo que mi cuerpo necesita y que me hace bien. Sí, obviamente del deporte nunca lo dejé. Cuando dejé jugar me puse a correr 3 horas cada día, más o menos. Ahí está, el secreto, ¿eh? De lado, siempre hice mucho deporte, después empiezo con la bici. Hoy en día diría que es lo que más me gusta. Todos los días trato de mantenerme activa. Gabriela Sabatini, fanática de las bicicletas. Manu Ginóbili, si podríamos hablar de referentes del deporte que aman la máquina a la felicidad. Estamos preparando un informe sobre los pilotos de Fórmula 1 que se entrenan andando en bicicleta. Esperemos tener alguna imagen de Colapinto andando en las dos ruedas. Damos vuelta a la página. Nos vamos a ir a México, Playa del Carmen, para conocer unas bicicletas de renta. Playa del Carmen, México. Una de la mañana, no hay prácticamente nadie en la ciudad, muy poca gente. Y vamos a entrar a un hotel. ¿Es mi hotel donde me estoy hospedando? No. Pero les quiero mostrar algo que me llamó la atención cuando pasé caminando. Vengan. En este hotel, rentan bicicletas 24 horas. Es un hotel de una cadera muy importante. Permiso. Acá están los que te recepcionan en el hotel. Pero miren las bicicletas. Bien cuidaditas, con pedal asistido. Observen. A través de una aplicación vos la podés desbloquear. Y te la llevas por un día, por mediodía, por unas horas. Somos de Pedaniar. De Argentina, para algún programa de bicicletas. Usted no tiene nada que ver con la bici. No trabaja de esto. No, realmente nosotros nos dejan encargadas las bicicletas, como a concesión. Pero realmente no pertenecen a la cadena de hotel de Marriott. ¿Y cómo es el proceso? O sea, yo vengo. A ver, ven acá conmigo. Sí. Usted igual trabaja para otra cosa, pero igual le preguntamos por qué. Correcto. Sí, o sea, a usted viene, le interesa una bicicleta. Nosotros lo que hacemos, le invitamos aquí en esta parte, donde está la aplicación. Ah. En Zed, a través de su celular, entra a la página y solicita el alquiler de la bicicleta y hace el pago. A ver, vamos a mostrar el candado, cómo es el proceso. Está bueno que está en pesos mexicanos y en dólares. Ah, es correcto. Para que uno vea, ¿sí? Ah, este es... Me da usted el código. Sí. Y yo el código lo aplico aquí, que son cuatro números. Bien. Abre y saco la llave, la cual es la que voy a quitar el candado. Ah, bien. Y ahora una pregunta importante, Raúl. Sí. Yo uso la bici, me la llevo a mi casa o a donde quiera. Después la tengo que regresar aquí o la puedo dejar en otro lado. Si usted la renta por, digamos, por una semana, se la puede llevar. Si la renta por un día y está hospedado aquí en el hotel, viene, la deja y al día siguiente la vuelves a completar, la vuelves a agarrar y acompletas la... Ah, es la soga que te quedaron. Que te quedan pendientes. Pero no es que hay otros puntos como para dejar la bici solo. No, acá. Aquí. Este es el lugar. Sí, porque tiene sistema satelital. Hay más sistemas de bicicletas que estas, bien decir, la freza. Y mucha gente viene alquilada, la usa. Sí, bastante. No solo los que se operan en este hotel, sino gente... De vista. De vista. De vista. Los externos. Mira qué bueno. ¿Usted usa bicicleta, Raúl? Sí, claro. Ese es mi Raúl, muy bien. Y nuestra amiga Blanca que está allá. Es mi compañera Blanca. ¿Usa bici o no? También. También usa bici. Pero, ¿usted viene al trabajo en bicicleta o no? No, vengo caminando para hacer ejercicio. Muy bien, pero la bici también hace el capítulo. Sí, claro, bastante. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos gusta Playa del Carmen, que además vemos que se usa mucho la bicicleta aquí. Es correcto. Lo que es bicicleta y motocicleta es lo que más se utiliza en el Gateman. México, Playa del Carmen y las bicicletas de alquiler. Nos vamos a trasladar ahora a Amsterdam, la meca de las bicicletas, si así podríamos decirlo. Estuvieron haciendo un drenaje en el río y sacaron de todo. Pero lo que más sacaron fueron bicicletas. Y además conoceremos las bicis de los policías. Amsterdam, la ciudad de los canales, donde la historia fluye a través de sus vías acuáticas. Pero debajo de esta superficie tranquila hay un mundo oculto. Un mundo de bicicletas perdidas, abandonadas y robadas. Hoy nos sumergimos en las profundidades de los canales para presenciar una labor silenciosa, pero crucial. Los operarios, con herramientas especializadas, se adentran en las aguas para rescatar estas bicicletas ya olvidadas. Pero cada bicicleta tiene su propia historia. Algunas fueron arrojadas por turistas ebrios, otras fueron víctimas de robos o simplemente se deslizaron accidentalmente al agua. Pero para los operarios, cada bicicleta representa una oportunidad para devolverla a su dueño o reciclarla de manera responsable. Estos héroes anónimos trabajan incansablemente sacando bicicletas oxidadas y cubiertas de algas. Algunas encuentran un nuevo hogar, mientras que otras se convierten en piezas de arte urbano o se reciclan para dar vida a nuevas bicicletas. Policía bicicletas. En muchas ciudades alrededor del mundo, los policías no solo van a pie, en coche o a caballo, sino también en bicicleta. Estos valientes agentes han adoptado las dos ruedas como su medio de transporte para mantener la seguridad y la vigilancia en las calles del mundo. Los policías en bicicleta son una vista común en cada vez más países. Con destreza, pedalean por los canales y las estrechas calles de las ciudades, interactuando con los ciudadanos y manteniendo el orden. Las bicicletas de montaña son especialmente populares debido a su versatilidad para circular tanto en asfalto como fuera de él. El uso de la bicicleta por parte de las fuerzas del orden no ha desaparecido por completo. Las bicicletas son rápidas, ágiles y permiten a los agentes llegar a lugares donde los coches no pueden. Así que la próxima vez que veas a un policía en bicicleta, recuerda que están comprometidos con nuestra seguridad, pedaleando para proteger nuestras calles y comunidades. La información en nuestro programa. Y ahora vamos a saludarlo a Claudio Nodari Cycles porque vamos a comentarles a ustedes acerca de cómo poner a punto la bicicleta. ¿Cómo andás, Claudio? ¿Qué tal? Todo bien, muy bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Arrancate la primavera. Arranca la primavera. Todos se acuerdan o la mayoría de poner a punto la bicicleta. ¿Qué debemos mirar? Todo. Lo más importante es el aire de las ruedas. Esta rueda, por ejemplo, si la podemos hundir con la mano, esto está para andar ahí y muy livianito, pero ¿qué va a pasar? Te vas a cansar demasiado. Entonces, antes de inflar, primero miramos que la valvulita de la rueda esté derechita. Si esto está bien derechito, estamos perfectos para darle aire. Bien. Y lo otro es que gire libre. ¿Hay movimiento? Sí, hay movimiento, cosa que no te cueste pedalear. Una vez que tenés las ruedas infladas, que vos ya no las podés vencer con las manos, ya está para andar la bici, chequeás que la cadena esté lubricada, que esto dé vuelta livianito. Y te queda regular el asiento. El asiento tiene que estar siempre plano, ni para arriba, ni para abajo, plano, a nivel y va a la altura del cinto. Vos paradito ahí al lado, abrís, ponés a la altura del cinto y ya tenés el asiento regulado para tu altura. Bien. Eso va a hacer que no te canses tanto, vas a pedalear tranquilo, relajado y llegando al piso siempre con los cinco dedos de un pie y del otro lado podés rozar un cachito, pero no tenés que estar colgado de la bici. Vamos ahora a los frenos, ¿no? O sea, hago este movimiento, ¿no? Claro, después que tenés todo el resto, tenés que tocar los frenos. Si vos ves que la manija de freno, la accionada, no llega al puño, estamos perfectos, freno tenemos, la rueda gira libre, así que estamos bien. Si la manija toca el puño, en una emergencia no va a parar la bici. ¿Cuáles son los problemas que más te vienen a traer? El pinchazo para usarla con la rueda desinflada es lo más normal que les pasa a cualquiera porque salen con poquito aire y en cualquier pozo se llantea la goma. Se dice que se llantea porque la llanta hace impacto contra el piso y ahí la pinchaste y chau. Entonces te venís caminando y te arruinó la salida. Pero bueno, lo principal es tener la bicicleta bien a punto y si la pueden traer, nosotros se las chequeamos y bueno, eso es lo ideal para que tengan la bicicleta. El único que tienen que regular después es la presión del aire, nada más. ¿Qué debe llevar todo ciclista a la hora de salir a andar en bicicleta? El inflador y la cámara de repuesto de su medida, porque si, aunque no sepa cambiarla, cualquier ciclista le va a dar una mano para que la puedan cambiar. O sea, pero él tiene que tener el repuesto de la medida de cada bici, ¿no? Vos tenés una 26, yo tengo una 28, el otro tiene una 29. Saben cambiarla, pero por ahí no tiene cámara. El tema de cómo guardo la bicicleta, hay algunos consejos que dicen que hay que dejarla como parada y sin que toquen las cubiertas el piso. Es verdad, mentira, derribamos el mito. La bici tiene que estar inflada, puede estar apoyada tranquilamente así todo el día. Obviamente que si queda 10 años así, la bici se va a desinflar y se va a descomponer la cubierta en esa parte que quedó arrugada. Pero tiene que quedar mucho tiempo así, no pasa nada. Vos, si la usás una vez por semana, la movés de lugar, no pasa absolutamente nada. Puede estar tranquilamente apoyada en cualquier lado. Lo único que no tiene que estar es la intemperie para que no le agarre el agua, el sol, esas cosas, porque eso sí la deteriora. Claudio, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por venir. Nosotros ahora vamos a conocer las bicicletas de Google. ¿Unas bicicletas que se pedalean solas? Amsterdam, Holanda, no deja de sorprendernos con la cantidad de bicicletas, siendo el país con más bicis en el mundo, según los datos oficiales de la Oficina Central de Estadísticas. En el 2019 contaba con cerca de 23 millones de bicicletas con una población de 17 millones de habitantes. Es decir, con más de una bicicleta por persona. Es por eso que Google decidió lanzar este maravilloso e innovador invento. Las bicicletas que pedalean solas, a través de una aplicación, con una pequeña cámara delantera, sin más tecnología, podemos hacer con nuestra bici lo que deseamos. Teniendo en cuenta vehículos que se manejan solos y no necesitan de un conductor o aviones drones que vuelan programados, ¿Por qué no una bicicleta que recorra la ciudad de manera programada? Que pueda prevenir accidentes, sea nuestra oficina, podamos hablar por teléfono y que además lleve a nuestros niños a pasear. Pero demasiado maravilloso y casi un sueño para ser verdad. La división de Google en los Países Bajos decidió hacer esta broma en abril del año 2016, celebrando el April Pulse Day, el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Más precisamente, el 1 de abril de 2016, Google lanzó la broma en sus plataformas digitales y mediante un video que colgaron en YouTube, la presentación de la gran bicicleta con autoconducción. Unos datos más que relevantes, Holanda tiene 35.000 kilómetros de ciclovías y el país gasta cerca de 400 millones de euros al año en infraestructura para bicicletas. Es por eso que muchos se ilusionaron con el anuncio y hasta creyeron que era verdad. En realidad, recibieron cientos de consultas del mundo entero preguntando el precio y fecha de presentación oficial. Pero todo fue una gran mentira, celebrando el Día de los Inocentes y los más desconfiados, antes y previo a su anuncio oficial, posteaban que se trataba de la famosa fake news. ¿Igual estamos lejos en pensar que muy pronto existirán de verdad? Nos informamos en Pedalear, de Argentina para el Mundo. Bicis de Google que son autónomas, que se manejan absolutamente solas. Bueno, fue una fake news, como lo habíamos mostrado en el informe. Pero, ¿esto llegará a ser una realidad que las bicis se manejen solas? ¿Y que uno no tenga que estar prácticamente haciendo los movimientos de swing como tanto nos gusta a nosotros los ciclistas? Ahora, presten mucha atención a estas bicicletas que se denominan DuckTrain. Son bicicletas para llevar mercadería de un lado hacia otro. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, conocemos una bicitren. DuckTrain. El revolucionario vehículo de carga que funciona con una bicicleta. Muchos imaginan una ciudad sin automóviles, motos ni camiones. Y en Alemania lo ven en un futuro muy cercano. Es por eso que crearon este prototipo revolucionario que podría cambiar la forma de transportarnos. Los camiones de las empresas de mensajería generan altos costos para el negocio y producen una gran huella de carbono. Por esta razón, varias compañías han decidido buscar otras opciones para mover sus entregas. Una de las elegidas son las bicicletas, en especial las conocidas bicis cargos. Ya que son una excelente alternativa, sin embargo, carecen de capacidad de carga. Kai Kreis Kuter, director de Droid Drive, ha puesto sus esfuerzos en crear una alternativa que mejore la forma de llevar cargas, paquetes y alimentos en Alemania. Pero pensando en expandirse a todo el mundo. Así ha nacido DuckTrain, un vehículo eléctrico inteligente y automatizado que funciona con una bicicleta. Sí, la protagonista, una vez más, en La Máquina de la Felicidad, la bici. Posee un metro de ancho, lo que le permite movilizarse fácilmente en las ciclovías sin obstruir el tránsito. Además, cuenta con sensores avanzados que ayudan al conductor a evitar accidentes. A pesar de su pequeño tamaño, cada Dax es capaz de soportar hasta 300 kilos. Así que juntando 5 Dax por viaje, es posible llevar una carga equivalente a una furgoneta de reparto tradicional. Cuenta con una tecnología eléctrica súper avanzada y con una menor huella ecológica para que la experiencia sea más que segura. Lo importante, cero emisiones y 100% eléctrico. Vehículo de propulsión eléctrica de baja huella ecológica. La tecnología más sostenible y contemporánea para la logística urbana nunca antes creada. Hasta ahora no hay precio de mercado, porque está en periodo de evaluación. En Pedalear, de Argentina para el Mundo, viajamos a Alemania y conocimos Daktrain, el revolucionario vehículo de carga que funciona con una bicicleta. Daktrain, las bicicletas que siempre son protagonistas para transportar mercadería en esta ocasión, como ocurre cuando todos compramos por internet. Presten mucha atención ahora los motociclistas. ¿Por qué digo esto? Sí, es un programa de bicicletas, pero todos somos los mismos actores en el tránsito. Peatones, automovilistas, ciclistas, motociclistas, camioneros, colectiveros y absolutamente todos. Y todos debemos llevarnos muy bien. Vamos a conocer ahora entonces las bicicletas Harley. Llegan las nuevas bicicletas eléctricas vintage de Harley Davidson. Estilo, tecnología, innovación y el sello distintivo de la firma estadounidense. Cuando los fundadores de Harley Davidson pusieron potencia a las dos ruedas y crearon su primera motocicleta en 1903, cambiaron la forma en que el mundo se movía para siempre. Un siglo después, Serial One Cycles, con tecnología de Harley Davidson, ha creado una bicicleta eléctrica diseñada para cambiar la forma en que el mundo se mueve nuevamente. Inspirado por la visión empresarial de los fundadores de Harley Davidson y el impacto revolucionario de su motocicleta más antigua conocida, se crearon con el único propósito de ofrecer bicicletas eléctricas innovadoras que hacen de cada viaje una aventura. Serial One Cycles ofrece bicicletas eléctricas premium, guiadas por un diseño inteligente centrado en el usuario y fabricadas con la tecnología de bicicletas más avanzada disponible, para crear bicicletas ágiles y una manera intuitiva de experimentar la diversión, libertad y la aventura instantánea de montar una bicicleta eléctrica asistida por pedaleo. El nombre que recibe este primer modelo, la Serial Number One, lleva frenos de discos hidráulicos en ambos ejes de dos pistones, luces LED, tanto en la parte delantera como en la trasera, correa de transmisión y brindando asistencia eléctrica hasta 28 kilómetros en algunos modelos y superando los 60 kilómetros en otros. Todo combinado en un elegante esqueleto negro que termina de rematar esa imagen bien atractiva y retro que luce y que servirá de inspiración y base para las futuras bicis eléctricas que van a diseñarse y construirse dentro de este nuevo catálogo de la casa estadounidense. Harley Davidson tiene una nueva gama de productos listas para deleitarnos a todos. Se trata la Serial One Cycle Company, una familia de nuevas bicicletas eléctricas pensadas para los amantes de la marca y atraer nuevos usuarios. Aún en fase de prototipo, la idea es que la gente conozca la esencia de la nueva gama a través de este elegante e innovador modelo que se inspira en las primeras motocicletas lanzadas por la compañía allá por el año 1903. Los neumáticos blancos, la piel marrón del sillín y el manillar, varios son los detalles que suponen un auténtico guiño y hacen de esta bicicleta un producto tan especial, clásico y diferente con el sello de Harley Davidson. Según fuentes oficiales, saldrán con cuatro modelos llamados Velocidad, Rush ZY, Rush ZY Step Through y Mosh ZY. Y los precios oscilarán entre los 3.399 a 4.999 dólares. De esta manera Harley Davidson se mete en el mundo de las bicicletas. Bicicletas Harley. ¿Ustedes destinarían tanto dinero para comprarse este tipo de bicicletas? Nosotros llegamos al final de Pedalear de Argentina para el Mundo. La próxima semana tendremos la cobertura exclusiva que realizamos con la Vuelta Olímpica. Estuvimos en la largada durante el recorrido y luego en la llegada. Mi nombre es Jared Hayer. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana siempre por América TV. Que tengan lindo domingo. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.